Jey Uso va por el campeonato intercontinental, aquí analizaremos la posible consagración de May Event Jey Uso, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado, sobre todo lo de David W. Amigos, iniciamos round, un nuevo año inicia, round day one. Y muchos se preguntan quién podrá tumbarse, que hoy por hoy es el campeón indiscutible intercontinental. Hablamos de Gunter, que ha tenido grandes desafíos, y creo que el desafío más grande que podría tener hoy por hoy sería Jey May Event, Jey Uso. Definitivamente Jey Uso llega en un momento dulce, picante, sabroso, llega ascendiendo de una manera espectacular, y yo creo que eso podría ser una gran alerta para el general de ring. Ahora, recordemos que el último que vimos en Jey Uso fue justamente en diciembre, cuando se preparaba y se enfrentaba a un integrante de Imperium. Hablamos de Ludwig Kaiser, en un combate mano a mano, la verdad es que fue muy emocionante ver cómo Jey Uso ha ido elevando el nivel, y Ludwig Kaiser no se quedó atrás. Pero la verdad es que, a pesar de que no tiene un físico tan poderoso, pero tiene mucha velocidad, tiene mucha agilidad, tiene mucha destreza, y eso fue lo que ayudó muchísimo a que Jey Uso comenzara a dominar a Ludwig Kaiser, que poco podía ser frente a un tipo que está creciendo moralmente. Al final lo venció, y se llevó una gran victoria. Esto podría ser una excusa para que Jey Uso en un futuro podría desafiar a Gunter. Muchos creen de que hay dos candidatos grandes para tumbarse a Gunter, o bien es Jey Uso, o bien es Brock Lesnar. Camino ahora a Royal Rumble. Yo creo que Jey Uso, si se motiva, podría desafiar a Gunter en Royal Rumble 2024, y eso podría ser interesante, porque puede ser el rival más complicado que le puede tocar. Jey Uso estuvo a punto de ser campeón indiscutible, recordemos eso fue en SummerSlam, en el show más importante del verano, el año 2023, cuando se enfrentó a Roman Reigns. No lo pudo hacer, porque Jimmy lo traicionó a su hermano. Ahora, se aparecería una gran oportunidad. Yo creo que Jey Uso va a ir, ya le toca ir por un campeonato individual, ya ha sido campeón indiscutible en parejas. Entonces, ahora creo que el siguiente paso para él es poder tener la oportunidad de ser nuevo campeón intercontinental. Vamos a ver cómo le va, sabiendo de que inicia un nuevo año, y las sorpresas siempre se dan, sobre todo en el primer show de cada año. Y yo creo que en este año, Round Day 1, 2024, podría ser que ese sea el primer paso para una consagración absoluta, total y grandiosa de Jey Uso. ¿Qué opinas tú? ¿Será que vemos en un futuro a Jey Uso siendo campeón y retar a Gunter? ¿O quizás se está guardando esta carta para WrestleMania? ¿Quizás se guarda Jey Uso en un futuro? Porque lo más seguro es que también su propio hermano Jimmy quiera en algún momento intervenir. Como ya lo hizo frente a Roman Reigns, ¿por qué no podría hacerlo frente a un show contra Gunter? Vamos a ver qué pasa. ¿Te gustaría ver a ti campeón a Jey Uso? Por favor, deja tus comentarios allí. Y bueno, si has disfrutado de este video, déjanos tu like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.